Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes, bienvenidos a otro videoblog, perdón por la voz Me voy para la oficina, hoy luego os enseño un poquito como va la oficina Estoy hablando con el Samsung Galaxy A3 2017 con la cámara delantera Os voy a mostrar un poquito lo que me llevo, me faltan muchas más cosas pero hoy me voy a llevar solo, bueno, solo, esto de momento, vale Bueno, me llevo el trípode, este trípode que es el que yo uso, que es el Manfrotto con la rótula, no me acuerdo Bueno, en la descripción sabéis que tenéis un enlace con todos mis dispositivos La iluminación que es esta bolsa, que estoy a ver si cambio el tema de la iluminación porque es que es un rollo abrir las pantallas y todo ese rollo Y si estás en un sitio estático lo que te interesa es tener mejor iluminar la velación con focos o con lámparas o con lo que sea Y luego tú enfocarte con un ring, esto es un anillo, esto es que hay, vale Me llevo la cámara, el micrófono, este es el micrófono de corbata, el trípode este Gorilla Pop Esta batería que tengo, bueno, que ya tengo que analizarla, que tiene 5 mil y pico miliamperios y una linterna Un par de auriculares Bluetooth, la tablet de Amazon, el Honor, el Honor 8 Más cosas que me llevo, bueno, el Honor 8 tengo un problema El problema es que tengo, es que he hecho unboxing y análisis de varios dispositivos El Honor 8 ya lo analicé hace como 20 y pico días Y es que tengo el unboxing Y claro, si subo el unboxing ahora y al día siguiente o a los dos días subo en la review Va a parecer que he tenido dos días el teléfono Pero llevo 20 y pico días, bueno, ya hace casi 25 días que lo analicé Claro, los que me sigáis en Instagram sí que os dais cuenta de la evolución Bueno, me llevo esto que es para ponerlo en el móvil para hacer los planos Este soporte para el despacho, para ponerlo en el móvil ahí para ver las notificaciones o lo que sea Un alargador, rolete Rode para el micrófono de corbata Esto que lo utilizo y pongo el micrófono Rode aquí en estas patas Para cuando tengo que grabar un podcast o lo que sea La caja del Samsung Galaxy A3 Esta lamparita que es de Aukey que da como unos toros de iluminación para el fondo El portátil para redactar artículos, para hacer vídeos y para editar Esta regleta que está sucia El vidrón de viejo está claro que no me lo llevo Y esto es más o menos lo que me voy a llevar de momento Luego tengo muchas más cosas ahí que realizar pero no me quiero llevar todo de golpe Cuando ya esté allí en la oficina pues ya os enseño más Bueno, lo vais a ver en un segundo Bueno, pues ya estoy aquí en la oficina Aquí es mi despacho, o sea mi despacho Bueno, mi puesto de trabajo que será esta mesa que la tengo que organizar La tengo aquí todo un poquito empantanada La tengo que organizar un poco y una vez que la organice pues trabajaré en esa mesa Y ahora os voy a enseñar la zona donde voy a empezar a grabar vídeos Vale, esta es la zona donde voy a empezar a grabar vídeos Es que como veis tengo aquí un pequeño sofacito con unas sillas por si quiero hacer alguna tipo de entrevista Aquí un pequeño sofá y aquí como otras pequeñas sillas Y aquí haré en esta mesa tema de planos, tema de tal Y haré las opiniones ahí Luego tengo aquí un baño Bueno, me voy a enseñar un baño normal Y ya está, ese es el tema Ahí es donde voy a grabar los vídeos y todo No me voy a enrollar más con el vídeo Porque va a ser un vídeo corto Solo quería enseñaros las oficinas Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter ¡Hazaló! ¡Hazaló!